Saludos fraternales, hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad, que puede resumirse en estos siete enunciados. 1. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. 2. Hay que aceptar la realidad, pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho se agranda. 3. Hay que ocuparnos de lo que podemos hacer y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. 4. El hombre propone, pero Dios dispone. 5. En el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado, en realidad todo es uno y todo es Dios, el ser. Y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente. 6. A lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior. 7. Por la triple llave de orar a Dios con la fe de que te escucha, pensar estratégicamente y trabajar con paciencia e insistencia, se puede lograr algo de lo que se desea. Sin embargo, ganes o pierdas, siempre serás tú mismo, y ser uno mismo ya es una victoria. Y recuerda que, a donde quiera que vayas, tú siempre estarás contigo mismo. 7. Bendición inicial. Bendito sea Brahman, que es el aspecto inmanifiesto de Dios, y bendito sea llave Dios, que es el aspecto manifiesto de Dios. Bendita sea la santa triada cristiana, de llave Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Benditos sean los siete arcángeles de los siete rayos creadores, Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Satiel. Amado Señor Dios, Padre de todos, líbranos de la maligna influencia de Samael Yaldabaot, el demiurgo oscuro, y de sus arcontes demoníacos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos ilumines, que nos salves y que nos bendigas. En el nombre del Cristo interno, Salvador del alma. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre el demiurgo te engañó. Él no es el Dios verdadero. Bien, yo voy a darles mi versión personal de la de la Gnosis Cristiana Eterna de Brahmann, digamos, ¿no? No es lo que decían los antiguos gnósticos, tampoco es lo que decían los antiguos católicos, ni los antiguos herméticos, ni los actuales seguidores del yo soy, sino que es una teoría que yo tengo. Es mi forma de conciliar un poco todas las doctrinas entre sí. Así que no es un fiel reflejo, ni de lo que dice el cristianismo externo, ni de lo que dice el cristianismo gnóstico, sino que es mi propia versión de Gnosis, lo que más me cierra a mí, digamos. Así que empezamos. De Brahmann, que es Dios inmanifiesto, emanó Yahvé Dios, que es Dios manifiesto. De Yahvé Dios emanó el Espíritu Santo, y de él emanó Cristo Jesús. Luego, la Santa Tríada Cristiana emanó a los ocho arcángeles de los ocho rayos creadores, Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sadquiel y Samael. Y también emanó al universo en expansión, formado por el plano astral y por el plano solar, ambos mundos espirituales. La Santa Tríada cristiana emanó a las chispas divinas como almas en evolución dentro del universo celestial. Un día, el octavo arcángel, San Samael, por orden de la Santa Tríada de Dios, creó una burbuja en donde las chispas divinas que quisieran evolucionar más rápido pudieran habitar y evolucionar, y Samael creó con la energía divina el mundo material y el plano físico, y también creó la enfermedad, la vejez, la muerte, el dolor físico y los deseos insatisfechos, para que las almas busquen al Brahman con más fuerza. Y así hubo reencarnación, de la cual sólo puede salvar la conciencia de Brahman. La función del arcángel San Samael, el demiurgo oscuro, y de sus archidemonios, que son los arcontes o gobernantes de oscuridad, que gobiernan en los bajos planos de oscuridad, es atrasar la evolución espiritual lo más posible, para que luego, por ley de compensación, la evolución de las almas maduras se termine acelerando. Una parte de las chispas divinas decidimos evolucionar en este universo, y ahora sólo nos liberaremos al alcanzar el conocimiento unitivo de que en el fondo, más allá de la ilusión y de la separación, en realidad, todo es uno y todo es Brahman. El creador original es uno solo, Yahvé Dios, pero el octavo arcángel, Samael, es el responsable directo de la creación material imperfecta en donde habitamos. Y el arcángel San Samael se hace pasar por Yahvé Dios negando a Brahman, y apartando a las almas de la verdad, para encadenarlas a un abismo de duda, decepción, engaño y odio, reencarnación tras reencarnación. Muchos avataras han bajado el plano físico para traer luz, y el verbo de Dios, por la voluntad de Dios, se hizo carne para dar su vida por nosotros y bajar más luz a estos bajos planos de oscuridad. La función de Samael era lanzar a los príncipes de este mundo contra él, pero aún así, Cristo Jesús cumplió su misión, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Dios verdadero. ¿Puede ser que esto sea cierto? Sí, puede ser. No sé si es verdad, pero puede ser parte de la verdad. Muy fuerte, ¿no? Bien, nada de esto contradice los siete principios herméticos. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causación y generación. Así que puede ser perfectamente cierto. Acá está todo conciliado. El aspecto personal de Dios, el aspecto impersonal de Dios, que hay demasiada injusticia en este mundo para que venga directamente del Dios verdadero. Hay un Dios que interfirió en esa creación, un falso Dios, Samael. Y claro, los siete arcángeles de los siete rayos, ya sabemos cuáles son. Miguel del rayo azul, Jofiel del rayo amarillo, bueno, Zadkiel del rayo violeta y Samael sería del octavo rayo, de la unión de los siete rayos. No obstante, en vez de ser el más luminoso de los arcángeles es el más oscuro, por la función que le ha tocado en el esquema universal. Seguramente las chispas divinas fuera del universo, en los planos astral y solar del multiuniverso o de otras regiones del universo, evolucionan lentamente, pero evolucionan desde el plano astral para arriba, del alto astral para arriba, en dicha, pero evolucionan más lento. Algunas almas quisieron evolucionar más rápido y vinieron a nuestro universo. Y bueno, ahora estamos atados a la rueda de reencarnaciones. Me cierra bastante esta idea. Es decir, Dios creó un universo donde la evolución es más lenta, pero es más positiva. Y Samael creó este universo con la intención de acelerar la evolución de las almas, pero para hacer eso tuvo que crear un incremento del sufrimiento. Entonces, en compensación, se acelera nuestra evolución. Esa es la ventaja de evolucionar en este universo. La desventaja es la reencarnación, el olvido de la reencarnación, la enfermedad, la vejez, la muerte, el dolor físico, los deseos insatisfechos. Hubo muchos avataras. Jesús es el verbo de Dios, pero no fue el único avatar. Hubo otras almas adelantadas que bajaron a este mundo. Jesús sería el verbo, directamente hecho carne. Es el más grande de los avataras. Jesús enseñó de Brahmann, pero lo enseñó con otras palabras. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos, y cuando dijo, los milagros que yo hago, ustedes también los haréis, y milagros aún mayores que estos, se refería a que lográramos la agnosis de la unión eterna con Dios. Eso es lo más grande que hay. Y esa verdad que era para Él también es para nosotros, aunque Él es un ser especial, por supuesto. verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, ahí como que todo encajaría. Bueno, tenía ganas de compartirles un poco esto. Entonces, ¿quién es el demiurgo oscuro? Samael. No es el creador original, pero es un creador secundario, que lo que hizo fue densificar la energía que ya existía, preexistente a Él, y que viene del Padre Eterno, y la densificó para acelerar la evolución de las almas. Pero bueno, Samael es como el enemigo, ¿no? Es un espíritu, también se puede hablar con él. Todo se puede hacer en el nombre del Cristo interno. Podemos rezar a las entidades que queramos. Todo existe. Los espíritus elementales de la naturaleza, los ángeles, los demonios, los espíritus desencarnados, la reencarnación, los chakras, todo existe. Pero el conocimiento de Brahman es lo que realmente nos libera. Y Jesús, en forma indirecta, a través de parábolas, nos enseñó eso, también. Todos los maestros de sabiduría nos dan la misma enseñanza de Brahman. Es lo que nos da la liberación de este mundo, del demiurgo oscuro, Samael Yaldabaoth. Bueno, tenía ganas de compartirles un poco este conocimiento. Creo que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres.